Mis abuelos incendiaron mi casa ¿Saben lo que es esto? Gasolina Todo comenzó cuando los conocí por primera vez No los había conocido ya que mi mamá tuvo una fuerte pelea con ellos cuando era joven Al principio todo fue normal Hasta que me di cuenta que eran Dos criminales peligrosos escapan de un hospital psiquiátrico Después de eso me obligaron a ir a su casa Hasta que logré escapar Investigando más sobre ellos Noté que eran más peligrosos de lo que pensaba Entonces me encerré en mi casa Y esperé a que la policía los atrapara Hasta que entraron a mi casa sin que me diera cuenta Yo cerré todo Todo en ventanas entonces Después de eso mi abuela me ató a una silla Y sacó un galón de gasolina Y lo empezó a tirar en el piso Y antes de que pudiera hacer algo Perendió un cerillo en fuego Y lo tiró al suelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!